Entrenamiento personalizado Carmen Elisa Rizzo Hoy les presento Carmen y sus avances, ella ahí está bajando las gradas Habíamos tenido un retroceso de bajar las gradas, ahorita ella ya está utilizando derecha, izquierda También en el video muestramos un florecito, como ya lleva las piernas en el plan Cómo se mantiene los obstáculos del parque, cómo hace sentadillas, cómo hace su trabajo en medio de mucha clase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¿Qué?